Con el tradicional desfile de los coches por las calles de la ciudad de los parques, comenzó oficialmente la 19ª edición de las Romerías de Mayo. Artistas e invitados participantes en la fiesta del arte joven en Cuba, rindieron homenaje a los próceres de la independencia de los pueblos de América Latina. La jornada incluyó además el primer encuentro de poetas del mundo, la isla en versos. La Casa Iberoamérica acoge a más de 25 poetas de 7 países, con la mirada al arte, como un espacio para unificar la cultura de los pueblos. Entre las principales personalidades que participan en este evento, sobresale el cantautor brasileño, Nil Luz, un fiel defensor de las causas justas. El espacio fue propicio para leer el manifiesto de la organización, un documento que aboga por la solidaridad y la justicia mundial. Lo que me impresiona es la capacidad de organización de los jóvenes, que por lo que sé casi no tienen recursos económicos para organizar este tremendo evento. Y lo otro que me agrada mucho es que por la primera vez poetas del mundo viene a Cuba en un evento oficial, pero también por primera vez se incluye la poesía en las Romerías de Mayo. Las Romerías de Mayo en esta oportunidad van hacia los centros educacionales. El preuniversitario Enrique José Barona, sitio donde estudió gran parte del Movimiento 26 de Julio en Holguín, fue la locación escogida por la novela Orquesta de Clase para presentar además su primer videoclip enamorado de ti. Es una muestra de que queremos hacer las cosas en el camino de la formación, la cordura, la ética, cuidando mucho la lírica en las canciones que se hacen, en lo que se le proyecta a nuestra juventud. Como es tradicional, las Romerías rinden homenaje a la tradición y a la modernidad. Un evento que regresa con la premisa de llevar el arte a todas las comunidades de la provincia. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.